Bueno, hablemos ahora del espacio legislativo, que siempre tú nos actualizas un poquito. ¿Cómo está y cómo puede impactar en el ambiente legislativo el hecho eso, evitar las violencias que tienen que ver con la burla o la ofensa a lo diferente, Manuel? Bueno, hablar del bullying es hablar de modo general de las diferentes expresiones de violencia. O sea, el bullying no es más que una especificación de la violencia de modo general. Y desde el punto de vista legislativo, bueno, habría que precisar que no es un término que tiene una expresión legislativa así específicamente. O sea, el término bullying no es una cuestión que está ubicada en nuestra legislación. Yo incluso en lo personal, desde el punto de vista teórico, no sería ni siquiera partidario regularlo de esa manera, sino regularlo desde la apoyatura, digamos, teórica de la violencia y todas las posibles expresiones de esta violencia para que pueda ser posible prevenirlo, o sea, desde un enfoque preventivo y luego atenderlo y también prestar atención a la recuperación de las personas que hayan sido víctimas de las violencias, específicamente el bullying por homofobia y transfobia. ¿En qué lugar estamos? Me decía, bueno, primero hay que hacer alusión obligada a la constitución que genera la plataforma sobre el principio de igualdad y no discriminación, que por supuesto es la base sobre la cual están ubicadas el resto de las normas jurídicas en nuestro país e incluso sobre la cual deben ubicarse las posibles modificaciones de las que te puedo hacer alusión. Habría que comenzar hablando de la resolución que la colega comentaba, la resolución 139 de 2011, que es una norma jurídica emanada del propio Ministerio de Educación y que de alguna forma ordena la educación integral de la sexualidad desde el tratamiento curricular. Ahí hay un elemento importante desde el punto de vista formativo que puede garantizar los espacios y que de hecho garantiza los espacios escolares o las escuelas sin homofobia ni transfobia. Y en otro orden de cosas, hay dos normas jurídicas, digamos, más generales. Estamos hablando del Código Penal y de la Ley 62 del 87, que por supuesto recoge conductas que pueden generar, que están vinculadas de hecho al bullying por homofobia o transfobia, en el sentido de que el bullying conecte o se identifique con alguna de las conductas violentas que son tipificadas como delitos. Y es el caso también del Decreto Ley 64 del 82, que desde la perspectiva de la atención a niños, niñas y adolescentes, el propio Decreto Ley Subraya que atiende a niños, niñas y adolescentes con trastorno de conducta, yo prefiero asociarlo a la posible atención a este grupo etario con comportamientos violentos, comportamientos vinculados a eventos de violencia y que evidentemente puede ser una herramienta, de hecho lo es, una herramienta que permite atender estas cuestiones no solo en la escuela, sino también en las comunidades, en los casos donde los niños y las niñas se vinculan con eventos de este tipo, que evidentemente no son responsables de delitos. El Código Penal sobre todo lo rescaté para aquellos casos de bullying que es ejercido o donde los sujetos activos son mayores de edad y se les puede exigir una responsabilidad penal. Estoy pensando quizás en niñas, en adolescentes de 16 años, o sea, en centros educativos donde pueden responder penalmente y sobre todo son estos dos los instrumentos que más eficazmente pueden ser utilizados para atenderlos. O sea, vamos a generar el Código Penal y el Decreto Ley 64 unido por supuesto a la Resolución 139 que solo destacar se aplica en el sistema educativo hasta el preuniversitario. O sea, ahí hay un espacio que sería el espacio universitario, en definitiva escuelas también, que no ha existido hasta el momento, pero mucho se está trabajando desde el Programa Nacional de Educación Sexual a alguna regulación específica en este punto. Así estamos, o sea, en ese orden de cosas estamos... Es decir, en ese orden de cosas, hoy algún adolescente o familiar de adolescente que esté viendo el programa piensa, mi hijo o mi hija han sido objeto de bullying, pueden acudir a esos mecanismos, ¿se entiende eso en la sociedad cubana como algo que se pueda denunciar, que se pueda controlar? Ahí hay dos cosas interesantes. O sea, estás haciendo alusión a un punto fundamental que es la cultura jurídica que debemos tener todos y todas. De la que carecemos tanto, claro. Y que por supuesto en muchos espacios se ha colocado sobre la mesa que debemos avanzar hacia precisamente una cultura de derechos, hacia una cultura jurídica que nos permite ejercer nuestra ciudadanía. Una cuestión es que están los mecanismos que aunque pueden ser perfectibles debemos usarlo y otra cuestión está en que las personas tengamos conciencia crítica, digamos, que tenemos esta posibilidad de accionar los mecanismos legales. Porque, digamos, hay determinadas conductas vinculadas al bullying que no necesariamente son delitos. Sin embargo, pueden tener una salida en cuanto a la atención de las instituciones, del sistema educativo y no solo del sistema educativo, también del Ministerio del Interior a través de la dirección de menores, a través precisamente del Decreto Ley 64, donde es posible que reaccionen las instituciones ante ocurrencias de este tipo, y no solo en la escuela, insisto, sino también en espacios comunitarios. Porque, Mariela decía, el bullying no solo se da en el contexto escolar más estrictamente conocido, sino también cuando vamos de la escuela a nuestras casas. En la comunidad. O cuando estamos exactamente en espacios cercanos a las escuelas. Eso, bueno, por ahí habrá quienes recordarán cuántas veces le pudo haber pasado que agredieron o fueron agredidos. Y cuántos de nosotros no fuimos llamados de determinada manera, porque teníamos comportamientos que no jugaban con... Con la norma. Exacto. No voy a decir quién es, pero la que está aquí es una de ellas, porque no me gustaban mucho los juegos de hembras, y entonces me decían eso que decía Mariela por ahí. Y nada, que uno tiene también sus gustos y sus preferencias, a veces los juegos que no tienen que ver exactamente con la preferencia sexual o con la tendencia. Ahora, Manuel, y se prefigura, ustedes trabajan como han sido hasta ahora, también han sido como un mecanismo de impulso de discusiones importantes en la sociedad, que esta jornada podría marcar un punto de influencia en eso. Sí, sobre todo, bueno, primero esta jornada persigue destacar que este trabajo no se empieza ahora. O sea, esto es un trabajo que no es nuevo. No nos hemos dado cuenta ahora, en 2017, que pueden existir este tipo de eventos en nuestras escuelas. De hecho, el Ministerio de Educación, lo decía la colega Yanira, ha estado trabajando sobre esta cuestión. O sea, esta jornada viene a llamar la atención sobre esta cuestión y a sumarse al trabajo desarrollado por el Ministerio de Educación y, digamos, fortalecer los mecanismos que están y también generar los diálogos para que esos mecanismos sean repensados y quizás poder arribar a consensos y poder generar otros mecanismos. Por eso te decía, en este punto estamos, pero podemos llegar a un nivel superior. Quizás pensar en el tratamiento de la cuestión de la educación integral de la sexualidad y todos los temas que la atraviesan, por ejemplo, la violencia por orientación sexual y identidad de género. Quizás traspasar los límites del tratamiento solo curricular, no solo en el Ministerio de Educación hasta preuniversitario, sino también en los espacios universitarios, traspasar ese tratamiento y quizás comenzar a pensar en otras regulaciones ya vinculadas a mecanismos de recepción, como estaba, se decía en el material, en el reportaje, pensar en mecanismos de recepción, atención y solución de problemas asociados a esta cuestión. Por eso, a ver, en la jornada hay una cantidad importante, como la hubo en la de los espacios laborales, de debates entre académicos, entre profesionales de las propias ciencias jurídicas, o la medicina, etc., o la legalidad. Y yo pregunto, cuando digo legalidad no pienso solo en los jurídicos, sino en los que dictan, los diputados, por ejemplo. Ahora yo te pregunto, ¿es ese carácter que tiene también académico busca que esas personas no solo hagan conciencia, sino que después puedan actuar? Por supuesto. A ver, los espacios académicos, generalmente nosotros en todos los espacios académicos que diseñamos tratamos de que funcione de esas dos maneras que acabas de destacar. O sea, como un espacio de aprendizaje, como un espacio de socialización, un espacio para colocar buenas prácticas, también algunas cosas que no las hemos hecho de la mejor manera, y también, por supuesto, un espacio que dote de herramientas a las personas que deben decidir o que están en posibilidad de decidir sobre estas cuestiones. O sea, no solo capacitarnos desde nuestro desempeño profesional o en otros desempeños que no necesariamente son profesionales, desde el activismo y tal, sino también que esa capacitación impacte en nuestra posición como decisoras o decisores a nuestros niveles, como maestros o maestras, como directores o directoras, o como cualquier otra persona que opera con nuestro sistema jurídico. Vamos a comentar un poquito el programa. Ustedes se van para Villaclara. Así es. Hay una parte importante del programa en Villaclara. Así es. Pero el programa también indica hacia dónde apuntan las acciones. Así es. Bueno, hoy ya estamos casi terminando un grupo importante de actividades. Hoy es la gala. Así es. Hoy es la gala cubana contra la homofobia y la transfobia. Ocho y media de la noche en el teatro Carlos Mar. Carlos Mar. Así mismo. ¿Será que quedan todavía, a lo mejor quedan invitaciones y usted puede ir? Siempre son muy interesantes, muy atractivas. He ido a las últimas galas y me sorprende ver cómo ha ido creciendo en madurez expresiva de la... Así es. Ya también sucedieron las actividades en la UNIAC, que este año se ampliaron las actividades en la UNIAC. Bueno, teniendo en cuenta nuestro décimo aniversario, estuvo ocurriendo algo de lo que va a hablar mi colega José María, el Festival de Cine de la Rambla en Malecón. Estuvieron sucediendo exposiciones fotográficas que dan cuenta de estos 10 años de jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia. Mañana, sábado, 13, y aprovecho el espacio para hacer también la convocatoria. La conga. Así mismo. 13 de mayo, la conga cubana contra la homofobia y la transfobia. En la rampa otra vez. Sí, vamos a salir de La Piragua. Esta vez es nuestra segunda experiencia con ampliación de La Conga. Vamos a salir de La Piragua hasta el Pabellón Cuba, con todas las actividades que van a suceder en el Pabellón Cuba, actividades de ese tipo comunitarias, diseñadas no solo para un grupo específico de personas, sino para toda la sociedad que quiera acercarse, que quiera conocer, que quiera compartir y que quiera debatir sobre estos temas. Y ese mismo día por la noche, o sea, mañana sábado, la fiesta por la diversidad en la Sala Tito Junco del Centro Cultural Vector Brecht. Y como decía, salimos, estamos saliendo el 15 de mayo hacia Villa Clara, específicamente hacia Santa Clara, y ahí vamos a tener un programa de dos días, 16 y 17 de mayo, que incorpora al municipio de Placetas, con una experiencia comunitaria interesantísima, madres por la diversidad sexual, o sea, madres contra la homofobia y la transfobia, que está cumpliendo su cuarto año. Y además vamos a tener actividades comunitarias en el Parque Leóncio Vidal, en el Centro Cultural del Mejunje, que ya es tradicional en este espacio, o sea, en este territorio. Y por supuesto vamos a tener el día 17 la Conga Cubana contra la homofobia y la transfobia, pero en Villa Clara, y la Gala contra la homofobia y la transfobia en Villa Clara. Sabes que estos son dos eventos que se trasladan cada año a la provincia. Claro, dos espacios que están ahí buscando también, que no diría que se discuten, que comparten el protagonismo siempre de la jornada, y yo creo que Villa Clara lo ha ganado muy bien. Vamos a hacer una...